Ya va a iniciar el programa que te va a hacer ganar Si, vas a ganar muchos premios durante estas dos horas de programa Y muy importante, vas a disfrutar de artistas nacionales Y aparte tenemos el campeonato nacional de karaoke Buscamos tu voz, que estas esperando Disfruta, disfruta, disfruta de tus amigos cantando karaoke Y aparte de las ocurrencias del gordo Que interesante, puedes ganar números de la pantalla Que está con nosotros, recuerda que está nuestro canal en Youtube Y nuestras páginas en Facebook, con Gordo Regalón Muy, pero muy buenas noches Gracias por estar con nosotros De verdad que estamos súper contentos Y más contentos porque gracias infinitas a Dios Alguien le dio mal la dirección a Marcela Gracias a Dios Perdón Perdón ¿Y qué hace usted aquí? No era que no iba a venir ¿Qué hace usted aquí? ¿Pero por qué usted está aquí? Juga en el corazón Hágame el favor de llevarte esto con tu orquesta Este tiene una orquesta de mujeres, ¿verdad? No, 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 no Llévela La puede poner de bombón Algo así malo A que le dame el equipo ¿Quién me puede hacer el favor de llevarse a esta mujer? Usted mi amor Yo la veo a usted Se ve buena gente a la señora Ella te va a llevar Yo limpio, amiga Cocino, lavo, prancho Hago de todo Usted El programa no está buenísimo En chino Métase a YouTube Para que vea lo que pasa con Marcela Por KUVK Radio.tv Y lo pueden ver también en las páginas del World of Regaló Y lo pueden ver en YouTube Recuerde que Aparte tenemos premios ¿No sabe cuánto se gana? Se ganan 50.000, 30.000 y 20.000 colones ¿Y qué es lo que hay que hacer Marcela? Cuénteme Dejar un comentario O compartir las publicaciones Ah, qué interesante ¿Y hoy la factura? ¿Qué pasa con la factura de aquí? La factura no se bota Se le tomó una foto y se envía al 6198-1314 ¿La factura qué pasa con la factura de aquí? Le tomo una foto La factura no se bota Y le envío un topón Mi nombre completo Porque si no, no sabemos a quién darle el número Ajá ¿Y cuánto puede ganarse la persona? 50.000 colones La rifa de este mes de noviembre De primer lugar 30.000 segundos Con dos chances 25 El viernes 25 Usted se puede ganar eso Sacha Style El lugar donde usted va a salir diferente Sacha Style está en el Condominio Las Américas Local número 14 Un mundo de alternativas de belleza te ofrece Salón Sacha Style Teléfono 7250-6200 Dirección Condominio Las Américas Piso C1 Local número 14 Somos KMK TV Un canal 100% nacional Con lo mejor en películas Programas de entretenimiento Y música de artes nacionales en Full HD Puedes vernos en las mejores IPTVs del país Y además en nuestra aplicación KMK TV Te invitamos a descargarla en Full Store Disfruta del partido Disfruta de la película Disfruta de la serie en KMK TV Radio Tiene todo organizado Claro que sí De verdad Por supuesto Mario ¿Usted no hace qué hace aquí? Hicieron algo ¿Cómo que se hicimos algo? No, no, es que todo lo hice yo Entonces la persona le pregunta A ver si te mandó por lo menos Ahí los Vamos a empezar con caráqueros ¿O con quién vamos a empezar? Vamos a empezar con tres caráqueros Porque ya hay anotados Y así la gente se emociona Y termina de venirse a apuntar Ajá, y tenemos tres caráqueros La tenemos más de Ok, vamos a preguntarle a ella ¿Cuál es el número? De uno al tres ¿Qué número le gusta a usted, mami? De uno al tres El tres ¡Uy! El tres Acachate El tres Ella quiere comer El tres Mami, ¿usted quiere comer? Víctor Mejía ¿Dónde está Víctor Mejía? Que se venga para acá, Víctor Mejía Miren, miren, viene de limón Miren, mami, viene de limón Mi limón Mi limón Mi limón De los señores Enteros Me gusta más Ahorita de capuz Inglés Dijón Oiga, ¿qué rico? Así como ese chai Usted lo necesita en orquesta No, ¿qué guapo, mami? Viene de limón Salude ahí a la gente Vea que la gente lo está viendo Salude a la gente Ahí lo estamos grabando ¿Qué me va a cantar, papi? ¿Qué me va a cantar? Mari es mi amor ¿Qué? Mari es mi amor Oiga, no dijo Marcela es mi amor No, dijo Mari Entonces yo a usted se fue Y va a sentarte Porque ella ya tiene novia Esa pared Esa pared Ah, bueno ¿Y por qué es la pared? ¿Por qué ama la pared, papi? Porque siempre estoy guinando Y vi que tiene esa pared Al corazón Siempre está guinando Siempre lo deja Por todos lados Bueno, oiga Como aplaude la terraza Oiga el aplauso Que le da la terraza Aplauda Que no aplaude Tiene mil años De mal sexo Así es que Usted tiene mil años De mal sexo Porque no aplaude Y también tiene mil años De mal sexo Y nos busco Esa pared Bueno, ella terminó De concurso Así que nos vamos Gordito Regalón Cantando karaoke En el programa De corto regalón Bienvenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay Entre nosotros Que me separa Cada día más de ti Esa paz Que no me deja verte Te dejaré Por obra del amor Esa paz Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hace de pena No es posible Que tú no comentas Cuanto de tiempo Mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa paz Que no me deja verte Te dejaré Por obra del amor Desapareí 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 En la separación Debe caer Debe nos platicar La 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 Gracias Le damos fuerte el aplauso Acaba de cantar karaoke En el programa del borde del calor A nuestro amigo Pico Y vamos a continuar Recordarle a la gente Que estamos en el concurso de karaoke Buscando la estrella en la terraza Y si usted aún no se ha notado Venga y hágalo acá con nuestra compañera Liz Que está en la mesa de frente A 1500 colones la instricción Aquí la macha La machita Que nos quedó bien guapa con su cambio de luz El día de hoy Vamos a ver Voy a estar pidiendo a alguien del público Que me diga un número del 1 al 5 Y no sea el 3 Usted amigo, le saca el de la gona El 2 Dice el amigo que va a cantar Kimberly Mejías ¿Dónde está Kimberly? Vengan de Kimberly Ella nos va a cantar El cigarrillo Ok Aquí tiene el micrófono marito ¿De dónde nos visitas Kimberly? De Atillo De Atillo Y ella nos va a cantar así Cantando karaoke Aquí en el programa del corto regalón Anoche sobre conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Yo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el lujo que en el espacio se polarizaba Recorté tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis descansas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y de hoy se ha vuelto un lado Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he llegado a pagar el tributo De majestad y pecado que hoy no se explique el mundo Que a lo mejor estoy acabada, que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada en un mundo tan vacío ¡Gracias! 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 Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarlo, pensando me quedé entre suspiros En ese verso triste, ese mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo ¡Gracias! 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 ¡No me preocupes! ¡Ustedes saben lo que es estar en la terraza! ¡Usted sabe lo que es estar en la terraza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le están ofreciendo una noche! ¡Morada noche! ¡En empuje! ¡Empuje! ¡Empuje! ¡Empuga! ¡Empuge! ¡En la noche! ¡Bruly! ¡Empuje! ¡Empuje! ¡Gracias! 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 Ya la vio, ay que salado, saludos que van a jugar, a ver papi. Que bueno vivir así, comiendo sin trabajar, que siguiendo la mesa como todo, pero con un bloque y con el listo que soy. Que bueno vivir así, comiendo sin trabajar, que hará mi un plato de contorno, arrosa mi telecarte y zapala en prensa. Que bueno vivir así, comiendo sin trabajar, ¿Quién trabaja? ¿Quién yo? Búscame a otro, yo ya lo hice, y no voy a cambiar. Se va, se va. Desde que se viene al doce, y se juegue. Gordito, se la vuelvo a repetir. Se va, se va. Gordito. Ya, ya, ni nada, entendió. Démosle un aplauso a Marcela que entendió, un aplauso a Marcela, al fin que entendió. Gordito. Sí. Que se la sabe, y la puede cantar, pero con ganas. Porque si la canta, pero, le va a pasar esto. Pero con ganas. Eso le va a pasar. Tomase una pieza de carajo, que la que usted quiera amar hijo. Y el que viene, yo lo voy a ganar. El primer premio de la noche, la vamos a dar. ¿Cuál premio? La que yo quiera. La que usted quiera, Marcela. La primera, que se le venga a la cabeza. Viene, la que se le venga a la cabeza. A ver si alguien la canta bien. De una vez. Vamos a ver. Venga que buena. Vamos a ver cómo sale esto, Mario. La voy a poner fácil. Va, facilita. Tírela. Híjole. Venga, venga, venga. No le avante la mano. Aquí no es la escuela, la niña Pochita. Ni en la clase, el profesor Ida Fales. Aquí en la terraza. Si quiere venir, véngase para acá. Mírenlo, ganando con dolencias. Ya le tocaron así los besillos, ¿no? Ya trajuten. Pues yo igual. Esos son los hombres de fáciles. Mario Campi. No le gustó a nadie esa. No le gustó a nadie. Allá, no se levanta la mano. Se viene. Venga para acá. Vamos a ver. Otra, Mario. Vamos a poner ches. Si a la tercera nadie viene. Esta es más fácil. Esta es más fácil. ¡Ándale, mi hermano! A ver dónde están las palmas. Vamos. Vamos. La comento de pronto ahora. ¡Vamos, toda! Que nadie quiere. ¡Nadie quiere! Pero venís muchachos que están pidiendo permiso. Mereceme Vamos a ir sin poder Ahora Me voy a ir con muchos vestidos Me voy en frente Me dan las plantas de sola sola Vamos a ir con el vestido Vamos a ir con el vestido Vamos a ir con el vestido Sí que es como te quise Te agradece la carina que me ha visto y 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 programa, de verdad que yo quiero pedirles un gran aplauso, ya estamos en la parte seria, no todo es una charlatanería, aquí está mi amigo Eric Sánchez, le voy a poner un gran aplauso al maestro, un hombre que ha desarrollado la música costarricense, venga mi amigo Eric, hoy estoy muy contento, dígame ¿cuándo cumpleaños Eric Sánchez y su orquesta? el 6 de marzo, bueno, le prometo que le vamos a hacer un fiestón a Eric Sánchez, vamos a hacer 17 años, oiga Marcela, 17 años, vamos a darle un trofeo, le acabamos de entregar a 45 años a Gavirón al trofeo, tenemos el trofeo 21 años de la solución y ya me comprometo con usted a hacerle los 17 años de esa gran orquesta, la orquesta Eric Sánchez, esa orquesta, ¿te acuerda cuando estuvo usted conmigo allá en Eredi? Haciendo la fiesta navideña, es cierto, es cierto, eso lo tengo grabado, lo tengo grabado, mira te voy a pasar ese audio para que lo disfrutes, solo tocó música navideña, ¿verdad? que clase, salsa y música navideña, fue todo, pero con salsa, ¿te acuerdas? dos horas, de verdad que es increíble, oiga, ¿cuál de los chiquillos me vas a cantar? ¿cuál es el primero que me va a cantar? venga chiquillos, porque yo no sé cómo ir solo, a mí me da miedo, ajá, vamos a empezar con una que todos se saben, Leandro, bienvenido, le sacó a Leandro y nosotros le hacemos el coro aquí, y ustedes pueden cantar, ¿verdad? Buenas noches, por supuesto que sí, gracias al gordo regalón, ¿cuál gordo, diga? Bueno, buenas noches, terraza, vamos a compartir un poquito de la música del maestro Eric Sánchez con todos ustedes, así que vamos a pararse a ver, vamos a disfrutar, suéltanos maestros, vaya, que se junten, eso. ¡Gracias! 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 Como dice, adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste, una bulla que se puse. Desde hace tiempo ya nada es igual, no es la misma y que será tan mal, que antes mi vida te podría, a ver como dice, en cuanto te quiero, como me duele perderte, adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte, me resignaré a olvidarte, ¿Por qué? ¿Por qué no me fallaste? ¡Ve! 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 ¡Tá! ¡La vueltica, la vueltica, la vueltica! ¡Ve! ¡Ve! ¡Oye mami! ¿Tú sabes qué? ¡Que no regreso contigo, no! ¡Ve! 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 ¡Hey! ¡Zumbo! ¡Nene! ¿Vie a Marcela? ¿Vie a Marcela? Está cansada, ¿no? Ya no echa Y hace ejercicio todos los días Y le bailo 30 veces Toma piezas que ella Pero ella se le nota ¿Se le nota qué? No, ella se le nota que está queriendo madurar Vea que vino de repente, papi ¿Usted tiene? ¿Para que madure ella? ¡Ah! ¡No tiene, papi! O sea, basta mucho ¿La perdió? ¡La perdió, mami! ¿Me ha equivocado, papi? ¿Usted no sabía eso? No, no, no Los venezolanos respetamos... Ustedes son los más cuenteros que hay, madre Eso no se lo cree, pero oigan Venga Mejor hablemos de que es el cuadro de la otra pieza Pero no nos metemos ahí Para que ya tengan mujeres Para que canten con Gaby ¿Qué me traen? ¿Qué me traen? Es de amor Es de amor, sí ¿De amor? De amor ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Qué me van a hablar de amor? Démosle un gran aplauso A este extraordinario grupo El Sánchez y su orquesta ¡Aplauda, papi! Si no, mil años de más polvo, por favor! Que te quiero de mi Señor Que te encuentro sin felicidad Y de todo te doy Y yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que no estoy haciendo daño Mi amor es cierto sin el peor Y yo por querer que sí Estar pendiente de mí Por las noches ya duermo ¿Qué me van a hablar de amor? Si yo sé cuánto amor Y desde el día que no Que eres dueña de mi vida Que eres dueña de mi vida Y yo vivo para ti Y yo vivo para ti Y yo vivo para mi amor Y yo vivo para ti Y yo vivo para ti Por eso no hay un caso A veces sabes que es tu oficia No es por una morada si no me digan por aquí No me dejaste que dices que me van a cañar Cuando desde el día que lo vi Puedo volver a decir que yo fui una morada Que me van a cañar, que me van a cañar Si yo no me lo he olvidado Con tu corazón que me digan a creer Que no está siempre en un lado ¡Uepa! ¡Ay mamacita! Y lo voy a poner para dar una vuelta Para allá ¡Ay! 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 Yo sé cuando me sorprendí aquel su cuerpo me perdí En mi opinión, enamorada, de verdad, la tierra Y en mi opinión, en mi opinión No importa si tú, si mi vida me perdí Quien está siempre al lado Juntos, vamos Juntos, bailamos Vaya, para abajo La cintura, la cintura El sándwich Juntos, bailamos Porque es que el gozo viene diciendo que las mujeres no van a perder Y ellos juiciosos tienen una vueltica Para que vean, para que vean como es Una muestra más de quien manda, verdad Bueno, la buena bienvenida a Gaby, a Leandro Tiene el honor de tenerte acá, Erick Sánchez Bueno, es todo un honor tener a la orquesta acá con nosotros El día de hoy, cantándonos, casi nada Yo no puedo dar una anécdota Yo no puedo bailar desde 1995 Sí, pero ustedes tienen mucha paciencia Y llegaba a bailar en alto volán con los brillanticos Que yo tocaba ahí Desde ahí lo estoy viendo Ahí fue cuando tú iniciaste, poco los brillanticos En orquesta ¿Perdón? Cuando tú iniciaste, poco los brillanticos No, no, todavía antes de ver con G. Chambers De ver con Matematic Del grupo de brillanticos Este, sí, yo parezco como de 30 años Pero pero un poquito más Ah, sí, sí, claro Que sea letra de historia Yo tengo menos Oiga Cuente la historia De la primera vez que usted fue a hacer una prueba Con aquella trompeta que Que no me da Es que yo hice una entrevista Ahora que estuvimos con lo de Con lo de pandemia Y él me contó la historia de su primera prueba ¿Ustedes acuerdan? Sí, sí, sí Esa es la historia Para que la gente sepa lo que es la vida de un busaco Bueno, yo empecé a tocar trompeta en el colegio Sanabú Eso es el Santo Domingo de Reyes Bueno, pasaron unos años Y dejé la trompeta Trabajaba en una bodega Repasando gomeras y cosas de cemento y esas cosas Un día llamaron porque ocupaba un trompetista En la Sonora X De Santo Domingo De Don Mario Castro Que Dios goce Y entonces yo no tenía trompeta Le contaron a él Que un chiquillo ahí Tocaba trompeta Entonces él me llamó Yo fui Pero conseguí una trompeta prestada Una boquilla prestada Una trompeta que tenía hasta Teita Ahí Imagínese Lo conseguí todo prestado Me fui a la prueba Valiente Y me senté Y el hombre llega entonces Y cuenta Y yo valiente Me la trompeta aquí Y el hombre contó Y yo Me di cuenta de que no sabía leer música Leer música es como para ustedes leer un periódico En ese momento Solo sabía que A, I, O, U Y las letras de la B, C, D, A, D Pero no sabía leer Una partitura Corrido Corrido la música Entonces Tuve que empezar de cero Me metí a la Universidad de Costa Rica en el 89 Y en el 89 Y en el 89 Ya para el 90 Estaba con el maestro Victor Hugo Borrocal Periquín Después estuve en Jaquemate Grupo Prima Los músicos Muchachos en la PC En aquellos años buenos Y en aquel libro Y entre algo que ya pico En el 95 Porque esta expresión En el 99 Después Estuve en La Solución Estuve con Tim Baneo En la música Y en la música Y en la música Y haciendo música Grabando con todo Fue lo que me llama grabar Y en el 2006 Me dijeron ¿Por qué no se hace su orquesta? Yo ¿Cómo mi orquesta? No, no Que voy a estar lidiando yo con músicos Esto es muy difícil Llevamos para 17 años Ahora ellos se portan muy bien ¿Cuánto? Sí Se ha sufrido mucho Sí Esa es una anécdota Que pocos conocen Que empecé No de cero De menos cero Bueno Es una anécdota muy bonita De una historia de superación Y digna de admirar Y me gustaría saber ahora ¿Con qué nos van a adelantar? Que yo sé que la gente Está esperando ellos cantar Pero yo O sea Para ese tema Si bailan ¿Está bien? ¿Está Retromerengue O mambo pa' gozar ¿Cuál prefieres? Mambo pa' gozar Es el tema Que me regala Más brujos Esteban Que lo acompañamos Ya por el 2008 Si no me equivoco Pero con fuerza Ese mismo Vamos a ver si suena Ok Decimos un tratamiento especial A esa pista A ver Ah, ¿sonó? Eso Suena, suena Se va a bailar Para toda la gente Que está ahí sentada Se va a bailar Porque hay que bajar Suscritos Acá Estos están en la fiesta Estos están en la Fiesta No tienen todo el mundo está bailando todo el mundo está bailando todo el mundo está bailando hoy que yo estoy campando el mundo está bailando en el que me dejan ahí y taliente esa es la que queja y esta mesa está en gruña y esta mesa está en gruña y este bar está encendido la gente a mujeres y a la gente a la gente a la gente dígame, dígiéndome ¿cuándo será el niño que viene esta mujer? dígame, dégame ¿cuándo se viene el niño, su hijo, su hijo, su hija Se enamoran cuando comienzan a bailar Pero ya no enloquecen con su cuerpo celestial La que va a venir y lo que digo es que no vamos a pasar Arriban en la pista y empezamos a vacilar Díganme, díganme, ¿cuál es el baileo que vienes a bajar? Díganme, ¿qué es lo que? ¿Cuál es el baileo que vienes a bajar? ¡Eso! ¡Oh! ¡Para el cuerpo, Riquelón! De parte del cuerpo, Riquelón ¡Eso, papi! ¡Sono, sona! ¡Eso es para bajar el peso! ¡Ya viene la plantación! ¡Eso está Camil, baby! ¡Ay, hija de pecho! ¡Esta fiesta está de acuerdo! ¡Este jazgo está encendido! ¡Eso, papi! ¡Ah, pa' que dulce! ¡Homo! Para bailar ¡Homo! Para gozar ¡Homo! Para beber Y celebra ¡Homo! Para bailar ¡Homo! Para gozar ¡Homo! Para beber. ¡Así, así, así! ¡Así! Y yo estoy cantando Esto está caliente Esto está rinema Esta fiesta está bien buena Pero este party está en sentido Algo que a mujeres Cambio de tono Fíjame, y qué enloquece Cuando se va a ver, me tienes a morir Fíjame, qué enloquece Cuando se va a ver, me sentimos a morir Se dice la moderna cuando comienza a bailar Pero ella me enloquece con su cuerpo Se dice la que igualmente dijo Elis, ven, vamos a pasar Fíjame, y qué enloquece Cuando se va a ver, me tienes a morir Fíjame, y qué enloquece Cuando se va a ver, me sentimos a morir Este tema me lo dijo el maestro Dios y Esteban En su etapa en que se hizo cristiano No me voy a trabar la música de este tipo Dímelo a su dios Y aquí lo estamos disfrutando Pero con fuerza Eso, oye, con la cinturita Eso, eso, eso Qué sabor Eso, oye, con la cinturita Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo sé que cantarse a Marcela Así Mírame, ando de verde Ando buscando lo que no se me ha perdido Mírame, soy Marcela Quiero lo que usted está ofreciendo Ay, no, no May, pero qué es esa mala Hola, May Ya lo veo, May Levanto artículos, May No se sienta ahí al lado Para que nos esté viendo No se sienta artículos Bueno, estamos contentos De verdad que tenernos aquí Yo disfruto mucho He disfrutado mucho al maestro Durante muchos años Fui seguidor de Villanticos Fui con ustedes a Panamá ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos allá con Cheo Feliciano Y de verdad que es increíble La trayectoria de Villanticos Del frente Que tenían la calidad de músicos Todos Era algo extraordinario Mil doscientas a mil trescientas personas En el tobogás Todos los viernes Era el lugar donde todos los músicos Querían llegar Así es, así es Era sencillamente extraordinario Era una noche de baile ¿Y cuando todos podían llegar? Cuando yo llegué a un tobogás Yo creí que bailaba Y cuando yo vi a la gente bailando Dije, no, yo no bailo Papá Yo me sentaba a ver bailar Por un tío Me sentaba a ver bailar Ahí llegaban una calidad De bailarines extraordinarios Y de verdad que Me acuerdo cuando empezaron A llegar los cubanos Que empezaron a cambiar Todo el La manera de bailar al tico ¿Verdad? Y de verdad que Es una historia lindísima Ojalá que le estén pasando bien Ustedes Ahorita tenemos otros dos artistas Por acá ¿Qué me van a cantar? ¿Con qué van a cerrar? Cuéntenme Oye a ver que Que ya están en el menú Las alitas Las alitas Las alitas se ven muy bien Sí Y las papas están deliciosas Sí Las están increíbles No le digan a nadie Que hubo un muerto Que se comió las papas No fui yo No fui yo Oiga ¿Por qué no me hacen las papitas? A mí esas ¿Ven? Para devolverle un poco A que sea todo ¿Tú se acuerdan de Los Alegrísimos? Sí, claro Claro Los Alegrísimos salieron de los hijos Sí, es cierto Ok, hubo una canción Que fue como el himno De Los Alegrísimos Nosotros allá por el 2009 Si no me equivoco Hicimos un arreglo de merengue A el tema número uno De Los Alegrísimos ¿Cuál es el tema? ¿Se va a enterrar? ¿Se va a enterrar? Nos vamos Eddie Sánchez Y su orquesta Y llegó El Delincuente El gordo regaló Se va a encantar Hoy amargado en la vida El delincuente El delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer Lo ha podido cometer Cualquier otro Yo soy delincuente Yo soy delincuente Yo soy delincuente Porque robado su corazón Dicen que lo mueve Y que soy un ladrón Yo soy delincuente Porque robado su corazón Y como dice el delincuente Y como dice hermano El delincuente Recordar Escribiros Y los esperamos El 18 Por allá Pepper El delincuente No hay un señor Que me tienta la mano Mi tribunal Que me pide justicia No hay un señor Que me tienta la mano Mi tribunal Que me pide justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer Cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer Cualquier otro Y dice Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy delincuente Porque robado su corazón Como dice Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy delincuente Pero que robado su corazón Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo ¿Y quién? Mi discoteca Dicen que lo robé Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy delincuente Porque robado su corazón Dicen que lo robé Dicen que soy un ladrón Yo soy delincuente Porque robado su corazón ¡Vamos! ¡Vamos! A ver cómo dice Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy delincuente Porque robado su corazón ¡Vamos! Dicen que lo robé Y que soy delincuente Y que soy delincuente Yo soy delincuente Porque robado su corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Y que soy delincuente Y que soy delincuente Porque robado su corazón Dicen que no lo encontré Encontré una cosa Que era muy grande Que andaba a pasar En la chaza ¡Ay! Usted le dice esas cosas Chavo ¡Mae! ¡A lo voy a contar ese mae! Ya se está comiendo las uñas ¡Ay! ¡Felicuente! ¡Fíjate! ¡Qué buena es esa mae! ¿De acuerdo? ¡Jaro! Vamos a darle un aplauso A él y para ver si Si nos cantan honchas A ver ¿Quién honcha? ¿Quién honcha? ¿Quién honcha? ¡Sí! Eso Vamos a hacer un tema Original de Carlos Gutiérrez Pintusa ¡Lindo! ¡Cómo le llama! Se llama De esperar La canción Y esta versión La grabó Gabi Para la orquesta De mujeres Que se llama Picas Que está ahí Como que aquí En el horno Está Está trabajando Para que Ojalá ahí salgan eventos Para orquestos de mujeres ¡A donde caben! Desde el día en que te fuiste En tu corazón Sentiste Desde el día en que te fuiste Ya no va a ser yo Y yo no va a ser yo Y le pido más Cuando la esperanza De volver a caer en el horno Y te esperaré Hasta el último día de mi final Y te esperaré Aunque sea una copia Aunque sea una copia Cuando decidiste Y te esperaré Y te esperaré Y te esperaré ¡Gracias! 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 No porque está la doña ¡No! ¡Noäss! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy el que las malinforma ¡Claro que si! ¡Gracias! Verá las cosas que usted dice pero otro día No dijo que se iba a ir con el viejito, que se pegó la pasantía. Ah, el de Malibú, sí, sí, sí. Entonces soy yo el que digo las cosas. Sí, pero con pocas. O es usted la que dice las cosas. El señor era con padre mío. No, no, en serio, man. Man, te vendió por un puro en estaría en Malibú. Qué hijo de puta la vida. Yo le digo con el señor de carnaño, la ofrecí. Le dice, ah, con el roquillo de mamá de malibú, ay, yo me lo he hecho con usted. Yo la ofrecí, pero no me aceptó. No me quiso llevar. Mira qué bonito que este programa de lunes, Marcela se transforma en varias cosas. Saben varias cosas bien graciosas. Hay un amigo pío que termina siendo Chucky. No quiero decir quién es, pero está bien interesante. Pero vete a seguirme en el programa en el canal. Mario, mira qué bonito que se transforma usted también. Tiene que verse, ma. Y en kfkradio.tv, los lunes a las 7 de la noche. Y aquí vamos a transformar a Dominic Sánchez. Ah, no sé qué bonito. Ajá. Ajá. ¿Le puedo acordar a una amiga que tenía ya varios ángeles? Cállese, los hombres nunca hablan. Se pudo horror, hombre. Sacha Style, el lugar donde usted va a salir diferente. Sacha Style está en el Condominio Las Américas, local número 14. Un mundo de alternativas de belleza te ofrece Salón Sacha Styles. Teléfono 7250-6200, dirección Condominio Las Américas, piso C1, local número 14. Somos KMK TV, un canal 100% nacional, con lo mejor en películas, programas de entretenimiento y música de artes nacionales en Full HD. Puedes vernos en las mejores IPTVs del país. Y además, en nuestra aplicación KMK TV. Te invitamos a descargarla en Play Store. Disfruta del partido, disfruta de la película, disfruta de la serie en KMK TV Radio. KMK TV. El hombre dice que es un aventurero. Julio González. ¿Dónde está Julio? Julio. Julio. Viene, Julito. Julio, 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 Julito. Julio es. Viene quién está ahí. Jajaja. Un gran periodista de Costa Rica. El amarillo. El carajo que es aquí. Bueno, viene mi amigo Julio González. Ahorita voy a estar saludando a mi amigo. Esos míos. Óigame, quieren ir cortando a la incidente a mí. Ya me voy a dar aquí peligrosa. Marcela se está asociando con... ¿Viste? ¿Por qué se roban mis papas? ¿Quién me ha dicho que coja papas? ¿Viste, Mar? ¿Viste, Mar? Yo sí puedo hacer eso, pero ella no. Yo sí, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Venga, Jesús. Vamos a cambiar el nombre por las chacletas. Venga, Jesús. No, Jesús. Ay, qué bonitas esas chacletas, Mar. Me sentía, me sentía la etapa de Jesucristo, Mar. Estamos hablando de Semana Santa, pero está bueno. Chay, Mar. Viene de linda y de la bajita. Mar, ¿la barba qué? La barba. La barba, Mar. ¿Los ojos verdes qué? No, barba y colores. Ajá, barba y colores. Ok, señoras y señores, él nos va a cantar. ¿Qué es lo que nos va a cantar, Mario? El aventurero. Démosle un aplauso, pero bien lindo al amigo que nos canta el aventurero. Muchas gracias. Cantando karaoke en el programa del Gordo Regaló. Gracias. Yo soy un malo junto, y ando por el mundo, derrochando amor. Yo soy un relleno, y muy sincero, con el corazón. Me gusta la barba, la mujer es buena. Vivir con amigos, pasos las botellas. Me gusta la vida, no importa el amor. Soy aventurero, soy aventurero, no importa el corazón. Y a mí me gusta la barba, y a mí me gustan las mujeres. Es buscar una buena banda, y darle gusto a mis casas. Y a mí me gusta la barba, y a mí me gustan las mujeres. Es buscar una buena banda, y darle gusto a mis casas. Tipo, dale tamo versus otra Bufa. Tienos miros no pasan las mujeres. Y a mí me gustan las manchas. Y a mí me gustan las demás. Cuando me gustan las manos. Y a mí me gustan las g tailas. Yo nunca he sido un santo, Más tampoco un diablo, yo soy como soy Y yo, no le como a nadie, no me olvido a nadie Yo soy el que soy, me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, con el corazón y a mí me gusta la patata Y a mí me gustan las mujeres, me gusta de una buena banda Y darle gusto a mis frases Y a mí me gustan las patatas Y a mí me gustan las mujeres Y darle una buena banda Y darle gusto a mis frases Y en realidad, mucho gusto a mi corazón Muchas gracias ¿Cómo es? A mí me gusta la parranda Y darle gusto a las mujeres ¿Y qué? ¿Pero cómo anda esa barra? ¿Anda bien o anda mal la barra? Anda, el pecho ¿El tiro? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Uno, dos o tres? Cuéntenme, cuéntenme ¿Y cuántos echan? ¿Cuántos echan en la noche? ¿Uno, dos o tres? Todo, ¿Uno, dos o tres? Este ya, debe el micrófono, eso es un método ¿Vas a maravilloso para acá? ¡Jale, jale, jeito! De todo, dice mi, ¿dónde está? ¿Eh? ¿Es Superman? ¿Viste? ¿Eh? ¿Te quiere irnos así, ah? ¿Te quiere ir Superman así? ¿Usted pregunta y no quiere que le responda? Oiga, Marcela, para mí que usted quiere uno así como ese maravilloso Tres, cuatro Cinco Yo tengo uno así ¡Oh, chabajona! Más, el otro día vi un carajillo que dijo que tenía dirección con tu gas ¿Y cuál de rajona esta? ¿Y usted me pregunta así? Yo estoy callada y usted me pregunta Vea, su mano, le creo a usted, vea, vea como se ríe Vea como se ríe Vea como se ríe, vea Vea, vea, vea Vea, 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 vea Vea, vea, vea Ya está, le tiene un beso, ya está, el otro se derrite No, es amigable, de verdad que sí, es amigable Vea, 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 es amigable, es un único libro, ¿sabes? Vea, y tan lindos que son los besitos, que usted no se los den, es culpa mía No, a mí me dan muchos besitos la doña ¿Quién sabe? Lo dudo mucho, porque la doña no está contabilita ¿A usted qué le importa dónde está la doña? ¿A quién le preguntó? ¿Vio a él? ¿Por eso aquí? Estamos dragando a los besos Hay que tratar la mano, nada más No sé Bueno, nos vamos con ocho cantantes, ok Claro que sí Nos vamos con Bernardo Vélez ¿Cómo? Vea, el amigo de la sonrisa y los besitos Véngase, Bernardo Ah, no, Bernardo ya está eliminado Bernardo Vélez Ya está eliminado No, Bernardo, no le quiero No, Bernardo, Bernardo La decisión va de él Bernardo ya no canta Ya no No, Bernardo, ¿cómo que no? Miren ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bernardo Ah, se me pareció así un camurillo, mamá Por Dios Ah, Bernardo Sí Usted me llamó desde temprano, mamá Sí ¿Tenía de estar aquí? Sí ¿Quería conocer a Marcela? Sí Vélez, ese malo mamá Siga con sí, verá que lo va a matar Le doy un aplauso a Bernardo, ya me cayó bien Vamos a ver si me cae bien, bien, bien O me cae bien mal ¿Safricista o niñista? Bueno Bien Ya, sí Hasta luego Ma, ya lo cante, ma, está alivinado Ya no está bien, ma Y cante, ya lo cante ¡Que separen los morados! ¡Que separen los morados! Porque gracias a Dios, infinitas, los lejistas nacimos parados ¡Oh! ¡No! ¡Gordito! Sí, papi ¡Gordito! Sí Estamos en modo serio, para que no se olviden ¿Estamos en modo serio? No, mentira, la gente le sirvió a mi amigo, a mi hermano, y se va a hacer un colazo, man, se va a hacer un colazo, papearse a todos esos que le sirvaron, Dios te oiga, no te hagas el tono, para que anote el cachetón, y si sigo hablando, sigo conversando. Gordito, y adivine que nos va a cantar el amigo, bueno, usted de la esquina del honor aquí, que lo haganme el favor, ya todo el mundo sabe que usted es sandicista, todo el mundo lo sabe, ya todo el mundo lo sabe, vean, Mario está con dolor todavía, todas las apuestas las ganó, verdad, me la ganó, sí, todas las apuestas las ganó, por eso tiene como tres semanas de estar sentado ahí, a costa de los morados se está tomando guado. Bueno, ¿qué me va a cantar, papi? Insaciable amante, gordito. ¿Cómo? Insaciable amante. Oiga, a mí eso me gusta, usted, bueno, me metí el nombre a eso. Insaciable amante. Belinda, la mujer insaciable. Con siete meses de dieta ya estábamos diciendo esas varas que encantaban. ¡Nos vamos, papi, nos vamos! Cantando karaoke en el programa de Gordo Regalón. En sus ojos alabores, puedo ver otros amores, mientras yo... Por tus besos y entregas, me hizo el alma fiel, mientras yo... Cantando en el programa de Gordo Regalón. Vuelvo como un cielo, me hielo, como un viejero, mientras tú... Cantando en el programa de Gordo Regalón. Porque mi universo aún está en ti. La distancia fue de cielo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza. Nuestra cámara no destierta, cuando yo hice el despierto que aún me amaba. En el programa de Gordo Regalón. ¡Gracias! Ya me amaste tú, sé que es más que nada de tú, eres lo único en mi amor, ya me canse de tu amor. Ya me amaste tú, sé que es más que nada de tú, eres lo único en mi amor, ya me canse de tu amor. Ya me amaste tú, sé que es más que nada de tú, eres lo único en mi amor, ya me canse de tu amor. Ya me amaste tú, sé que es más que nada de tú, eres lo único en mi amor, ya me canse de tu amor. Ya me amaste tú, sé que es más que nada de tú, eres lo único en mi amor, ya me canse de tu amor. Ya me amaste tú, sé que es más que nada de tú, eres lo único en mi amor, ya me canse de tu amor. Acaba de cantar karaoke en el programa del borde del calor. Ya me amaste tú, sé que es más que nada de tú, eres lo único en mi amor. Esta es socia de Marcela Ya veo, pobrecito, este ma... ¿Este es el tata? Ah, si, madre, tiene punta, verganzo, señorita En la casa de agua, vamos, que abre Claro, señora, le pega más ella que usted ¡Claro! No sé cómo va... ¡Ay, que yo tengo dos que tienen 40 años! ¡Viene algo mejor, sí! ¡No miren, la que se ha... ¡¿Quién le da la voz a donde vio?! No, porque estás bonito, ¿eh? Tú, insociablemente por fin, te casque la tierra en gratitud, si no lo tienes como su hermano un goce de salario, bueno, usted sabe cual es el pleito mas tuave, el pleito de dos viejas se dicen todo, usted nunca ha visto, y si lo quiere rematar el pleito de dos locas, ahí si esta bueno usted ha visto un pleito de dos locas, y se pega duro y todo, ahí se abre y abre bueno, yo tengo aqui un gran amigo de verdad que me aprecia, me aprecia de ser su amigo le ponle un gran aplauso a una de las voces mas connotadas de costa rica, como es la voz del chino, le ponle un gran aplauso al chino, como hombre que canto con los sixes, es una leyenda de la musica costarricense, es un gran personaje un gran ser humano, el ula 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 u, el ula 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 u bailen con este ritmo, que tiene mucho sabor, bailen con este ritmo, que tiene mucho sabor deja que tus pies se muevan al compás, de tu alegre corazón el chino estuvo a la parte de grandes, estuvo a la parte de Noctoctoya, en el piano estuvo a la parte del increíble Gerardo Ramirez, que sigue siendo una institución del canto costarricense y Gerardo te la lanzo, yo quiero hacerte tu homenaje, yo quiero hacerte tu homenaje, extraordinario ver tu sonido, ver tu forma de animar, tu forma de como te entregas al publico, como sos tan profesional hay que trabajar, así es, y que me vas a encantar, con que empezamos hay un molerazo, bueno lo hice a un molero, el señor José José José, se llama Amnesia ¿como se llama? Amnesia, Amnesia, a mi me va a dar Amnesia, a ver si Marcela no viene mañana a ver, será posible que si me da a Amnesia, ya no vuelva no, no, este madre, ya está, con esos ojos nos mataste, hágame el favor y se viene conmigo porque usted con esos ojos le está matando, le pone un aplauso, porque él es el chino, el chino Adam ¿cuáles van a poner los precios por ahí? Vamos a ver cómo están le hemos de dar Amnesia, a mí me da a Amnesia, a mi me da a Amnesia, a mí me da a Amnesia usted recuerda que los ojos, fuimos amantes Y que llegamos juntos a ver, algo importante. Y que llegamos juntos a ver, algo importante. Y que llegamos juntos. Y que llegamos juntos a ver, algo importante. Y que llegamos juntos a ver, algo importante. Y que llegamos juntos a ver, algo importante. Dale ahí. Y que llegamos juntos. 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 Y que llegamos juntos a ver. No era yo ni extraordinaria a vos también, ahorita la vamos a poner a cantar. Bueno, vamos con eso. ¿Cómo es? Insaciable amor. Insaciable amor en la voz de una voz importante, una voz costarricense, una voz que nos hace sentirnos orgullosos. Él es el Chino Hada. ¡Un aplauso, un aplauso! Y de vos, en mi botón, Chino Hada. Hoy, en ese libro que te tengo que olvidar, lo que te da noche, hoy no te puedo dar. Hoy, en ese camino, se me puse mi camino, y alguien me da esa verdad, lo que a ti se me olvidó. Hoy, en ese libro que te tengo que olvidar, que tu marcha me, aunque cierras a mediar. Hoy, en ese amor, me está lleno de intangible, y en tu guerra es imposible, que yo pueda ganar. Hoy, en ese libro que te tengo que olvidar, lo que te da noche, cuando te puedo dar. Hoy, en ese libro que te da noche, hoy no te puedo dar, lo que a ti se me olvidó. Hoy, en ese libro que te da noche, hoy no te puedo dar, lo que a ti se me olvidó. Hoy, en ese libro que te da noche, hoy no te puedo dar, lo que a ti se me olvidó. Hoy, en ese libro que te da noche, hoy no te puedo dar, lo que a ti se me olvidó. Hoy, en ese libro que te da noche, hoy no te puedo dar, lo que a ti se me olvidó. Hoy, en ese libro que te da noche, hoy no te puedo dar, lo que a ti se me olvidó. Hoy, en ese libro que te da noche, hoy no te puedo dar, lo que a ti se me olvidó. Hoy, en ese libro que te da noche, hoy no te puedo dar, lo que a ti se me olvidó. Hoy, en ese libro que te da noche, hoy no te puedo dar, lo que a ti se me olvidó. Hoy, en ese libro que te da noche, hoy no te puedo dar, lo que a ti se me olvidó. A mi carita dirá que yo te quiera Así, de esta manera Mira, oh, cariño Siente tu sueño y camino Al que que me sabe dar Lo que a ti, señor mío Es imposible amor Es imposible que te haya Y me voy de esta manera Bueno, ahí, muerto Salí, Guillermo Pero que risa me da Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera, mamá De tratarme así De esta manera Con ser tu amor egoísta Yo te tengo que olvidar Porque ayer, mamita Me di cuenta Que tu amor Hoy no es la verdad Es imposible amor Que yo te quiera Salte, salte así De esta manera Oye, te lo digo Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la que se llama a mí No, no va a suceder Jamás es imposible amor Que yo te quiera Mamita, guía, que yo te quiera No, no Vamos Hoy es imposible que yo me muera Porque me pusieron a bailar Y se me salió hasta la buena ¿Por qué no me voy a pedir a Noel Varela? Que venga a cantar Aquí, aquí hay nadie Entendió el nombre Noel Varela No, no, no Despacio, está con micrófono Noel Varela Yo sé que con usted Quinto haya más Lento, gordito Discúlpenme Mi amor Cuando uno se ataca Lo hace lento Lo hace despacito Hay que respetar las ganas Perdón Ajá, sí Déjame un aplauso A Marcela Si al fin dijo algo inteligente Hay que respetar las ganas Aplauso para Marcela Aplauso, aplauso, aplauso ¿Usted puede un aplauso? Es sin lugar a duda, gordito Hola, papi Bienvenido No sé si le vienen tantas mujeres, papi Ustedes no saben Qué estás haciendo Ustedes no saben Lo que estás haciendo Ya me abrazó y todo, gordito Sí, por eso Es que se le viene Sigue No, no es esa Y era lo que peña Bienvenido Bienvenido No me crean nada ¿Sabe cómo es eso, maje? Eso es como la araña negra Ella es una araña negra Ella se la ve bonita Como esa vara que se transforma ¿Cómo es? ¿Cómo es la que se transforma? Que es bonita Y después, vean Menusa No, hay otra Aquí, nadie ¿Cómo se llama? La cegua La cegua Ella es la cegua, papi Así me gusta ¿Usted ve a mi amigo? La cegua Así me vamos a poner La cegua ¿Cuál es el nombre? Se transforma Se transforma Se transforma La cegua Está eliminado Está eliminado, Bernardo Va, siéntese ya ¿Qué me va a cantar el nombre? Por el micrófono ¿Quién de Pablo Alcobrán? ¿Cómo? ¿Quién de Pablo Alcobrán? ¿Quién de Pablo Alcobrán? Ah, sabe el nombre y todo Sí, esta música Quiero tener la oportunidad De dedicarse a dos amigos Que andan conmigo Ajá ¿Los novios o quién? Es un matrimonio Ah, es un matrimonio Sí ¿Y usted se le quiere ir Al arriba a la doña? Ah, nada más pregunto Yo lo veo muy interesado Usted Ella estuvo en una situación Muy crítica En el hospital Dije usted que Usted era solidario Usted le ha cuidado al marido Sí, ya entendemos Tranquila, amiga No hay nada Hermano, está agudiendo El amigo Tranquila Todos te queremos ¿Quién entonces? ¿Quién de Pablo Alcobrán? ¿Y de eso soy yo? Ay, chulis de huevo Hasta luego ¿Nos vamos con quién? ¿Aplausos? ¿Aplausos? Vengan a la mesa principal Oigan los aplausos Oigan, oigan Cantando karaoke En el programa Del Gordo Regalón No te atrevas a decir No te atrevas a decir Que fue con un sueño Una sola mirada Te basta Para matarme Y mandarme al infierno ¿Quién? ¿Quién abrirá la puerta ¿Quién abriera tú el cabón? Para ver salir el sol Si que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón Con mi corazón Frente mis manos temblorosas, arañando en tocho Quien va a querer disoportar, quien te determina mi humor Si te digo la verdad, no quiero beber Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me ha pasado una noche como yo Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para desalir el sol? Si te lo apague, ¿por qué te tengo aquella opresión? De tu corazón, con mi corazón En mis manos temblorosas, arañando en tocho Quien va a querer disoportar, quien te determina mi humor Si te digo la verdad, no quiero beber ¿Quién abrirá la puerta hoy para desalir el sol? ¿Quién abrirá la puerta hoy para desalir el sol? Donde tu corazón, en el entender mi motor En el tener tu guardia, tu arduo感覺 En tu corazón, con mi corazón, en mi corazón De mis manos temblorosas, arañando en tocho ¿Quién va a quererme soñar y entender mi marido? Si te digo la verdad no quiero verme, solo uno. Acaba de cantar karaoke en el programa del borde del galón. ¡Qué manera! Gracias papi. Recuerde que si usted hoy nos clasifica puede venir el próximo jueves a volverlo a invitar. Si se lleva la botellita del mismo la puede oír aquí. Marcela es cliente oficial de la botellita del mismo. Bueno, vamos a pedirle a mi amigo. Tengo un cantante humano que viene a estar con nosotros hoy. La verdad que estamos muy contentos. Ven a contigo. No, no se pronuncia así. ¿Tiger o Tigre? ¿Tiger? 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 Él es el Tigre. ¿Por qué se ponen nombres en inglés? En español está lindo. Si usted quiere llamarse Tigre, se pone Tigre. Porque a la gente le da la gana de llamarse como quiera gordo. Pero por eso es que el idioma tan bello se está perdiendo. ¿Tiene que usted maldóna? Y le dice a mi madre, quiero unas papitas. Y le dice a mi madre, papitas. Y le dice a mi madre, papitas. ¿Cómo papitas? O no, le dice uno, quiero una hamburguesa. Tiene que decirle el nombre en inglés. Esa es algo de mal, madre. Aunque usted no crea eso, eso está mal. ¿Y por qué está mal que la gente... Porque tenemos un idioma lindísimo. Lindísimo. Totalmente equivocado está. No, usted es la que está totalmente equivocada. Hágame, por favor. Ahora sí ya le voy a apagar el micrófono. ¿Cómo es posible que no le recomienda a la gente que esté bilingüe y trilingüe y todo lo que le dé la gana? Que estudie y la gente que se prepare y que tenga muchos idiomas. Una cosa es prepararse y aprender otro idioma. A otra cosa es agarrar anglosismos para hablar. Estas cosas son totalmente diferentes. ¿Cómo uno quiere hacerse algo como educación? Bueno, déjenme el micrófono a los muchachos. Pues ya se está hablando demasiado. ¿Cómo están papi? ¿Qué me van a cantar? Pues, ¿canciones? Sí, yo sé que son canciones, yo lo digo. Pero ¿cuál es el tema que me van a cantar? Bueno, yo quiero recordarles que la música que yo doy no es música comercial. La verdad es música como es un estilo lírica. Y pues, al no ser comercial, obviamente hay lugares en los que no suena. Pero bueno, la idea es precisamente esa. Dale por ahí. ¿Y cómo se llama el primer tema? El primer tema se lo escribí a mi madre. Se llama El valor de una madre. Y este tema se lo escribí cinco días antes de que ella falleciera. Aunque no sabía que iba a fallecer. Bueno. Eso debe ser bien duro. Yo todavía tengo a mi mamita. Yo creo que lo más duro, yo ya perdí a mi papá. Fue muy duro. Pero yo creo que perder a la madre debe ser la cosa más dura que le pasa a uno, ¿verdad? Ojalá que mi madre le dure mucho. Ya tiene 84 años. Ojalá que le llegue hasta los 100 años. Bueno, nos vamos. Viene nuestro amigo con ese temazo que le escribió a su madre. Déjame un fuerte, pero fuerte aplauso a nuestro amigo. Y nos vamos a pasar a disfrutar música humana. Gracias. Ese es el video. Y yo soy el Tiger. El Tiger. Este señor sin distancia veo bien mi camino y siento realmente lo que pesa. Nací humildemente en el brazo de una cosa que pasan los años. Ella se convierte en mi princesa. Y no, no estoy hablando de cualquiera. Hablo de una dama muy valida. Jamás encontraría a otra como ella. Con errores, sus regaños y esos ojos de tristeza. Su historia es difícil de contar. Le pasaron muchas cosas que no podía controlar. Siendo muy pequeña vivió lo que jamás. Por ningún motivo una niña debía pasar. Con rastros despejados se tuvo que criar. Por hoy sin que rastros tuvo que pasar. Y a pesar de tantos años subió tanto el sueño. Para con mucho tuyo ahora ser mi mamá. Ese regalo más puro y sincero que tengo, mi madre querida. Sé que sufriste mucho y muchas veces con todos por darnos comida. Ese regalo más puro y sincero que tengo, mi madre querida. Pido a Dios que te dé que te dé que te lo digo toda mi vida. Pido a Dios que te dé 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 que te dé. Cuando te quiero hoy me desperté que estás yo. En todo lo que siento sé que fue difícil. Su crecimiento fue de grandes heridas en su corazón. Pero a pesar de todo siempre le traigo su amor a más enteramente y a sus hijos. Pero ella es mi madre y yo comprendo que hicimos mucho daño. Y al abrigo me tuvo sin manuales Me dio de un espacio donde alguien le negó al niño que tenía por dentro Escucha, maravilla, aquí me encuentro La voz de mi amor, totalmente sincero Me duele verte ahora como un cabello Si estás partida el alma y el corazón sufriendo Eres el regalo más duro y sincero que tengo Mi mala caridad Sé que sufriste mucho y luchaste con todos Puedo volcarnos con el par Eres el regalo más duro y sincero que tengo Mi madre querida Pido a Dios que te deje tener contigo toda mi vida Cuanto a Dios que desea tener A una madre para poder querer Y hay dos ingratos que su madre desprecian Pero también temprano le llegará su vuelta Madre querida, tú eres muy valiente La de feo no te vayas, mi corazón te anida Que ya me dan tus cilas como bien pudiera Me llamo madre mía, por favor no te me muera Veo muchos hijos que a sus padres no ponera Olvídenme de arriba, le envíen la madera Y mientras uno se llama de su familia entera Hoy vive tu novio por una condea Gracias te voy a poseer esa princesa Que se dejo usar para que yo naciera Llegué a este mundo con gran delicadeza Luchado en tus brazos con toda la grandeza Y es que nunca cumple una vida de realeza Si no conseguí a él, mi reina con certeza Y aún llevando espada no viviendo en la pobreza Fuiste mi madre y padre y eso se respeta Quiero que tú sepas mi madrecita bella Te amo no importa lo que mi vida pueda Amar este carente, pensar en ti mi reina Que Dios te bendiga mi pro de primavera Ese regalo más que uno no es sincero Que tengo mi madre querida Pido a Dios que te déjate tenerte conmigo toda mi vida Tú me desperté besando en ti Y cuando te quiero amor Tú me desperté besando en ti Y todo lo que se me ha vuelto ¡Fuerte un aplauso! Gracias Soy mi abuela ¿Cuánto tiempo es la música? Bueno, me explico música desde los dos años Pero Como siempre sale Además de una videos Que te dice que tú no puedes Y hay personas que se la creen Que no pueden Entonces tuve muchos años sin escribir Y empecé a escribir nuevamente Cuando mi abuelita, la mamá y mi mamá me dio Y de ahí, pues, a dar tu bomba, ¿verdad? Te entiendo Ahora dime, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, hay un tema que estoy sacando reciente Yo no sé si, pues, se podrá cantar cualquier tema, ¿verdad? Pero este tema se llama el Amebotas Y es que resulta que Donde yo trabajo Hay más de un artista amigioso A la gente Uno le da la mano Y yo no sé si ustedes saben Que hay muchos amigos Que después que tú le das la mano Te dan puñalas en la espalda, ¿no? Dedicada a los puñales Yo no sé si usted tiene que dedicar a los puñales, gordito Yo no soy ni una puñal, usted sí Dedicada para usted, hijo de muchacho Dedicada para el gordo Tranquilidad Y bueno, recordar a la gente Que la factura de la penaza No se bota Se envía el 61981314 Con el nombre de ustedes Completo, por favor Que la factura no se bota Si usted no sabía Bueno, pues puede enviar el 61981314 Y participa en la rifa De 50 mil colones para el primer lugar 30 mil para el segundo Y 20 mil para el tercero Que se juegan con la lotería El día 25 de noviembre Ah, esa es excelente Yo no sabía Ahora tengo que guardarla Claro, podría llevarse esa plata Que quita la suerte Sí Listo, sentándose, marito No sé si puedo aprovechar Para dar un anuncio Sí, claro que sí Aprovecha Mañana 11 Aquí en el Diosco Estamos con la milita de todo Nos presentamos El 11 Varios artistas Y también el 12 El asunto no es precisamente Que vayan y vean al Tiger O vayan y vean a quien sea Sino ir y colaborar ¿Verdad? Con los niños Con los niños Con el mini teletón Ir a colaborar con la teletón Listo Un pego marito de una Eso se llama Las preguntas Y por primera vez Lo estoy Estrenando En algún lugar Así que ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Esos es el Tiger! ¡Ya! y Vivo será para recordar lo amestoso que tú eres y tu falta de palabra. Crees que me hace falta falta mierda que tú hablas y tanto que afecta a tu esto. Comete lo que tú cagas, no me vengas a dudar porque no soy el fete de nada. Y si me voy a la pelota, no te hablo con tu mamá. Santifica tus pecados que no dejas con la larga. Pa' que no yo y a tu jefe, vengas con la misma también. Pero un sabor infeliz a ti te comenta. Crees que me hace falta mierda que tú eres y tu falta de cara. Crees que me hace falta mierda que tú eres y tu falta de cara. Pa' la próxima, primero, antes de pegar tu nada. Y esa bien es que me ibas a cumplir con tu palabra. Mamá, bicho, la repota que es que nadie a ti te alcanza. Tanto rojo que tú eres y tu falta de cara. Que vendiste sobre tu aire, la persona equivocada. Esto va a dedicar a lo para todos los que se le votan. Traicioneros y felices. Que me debilito a tus amigos y después a los amigas. Navigación del tiempo. ¿Alguien no ha tenido un enemigo así? No, 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 no. ¡Woo! El fin El fin ¿Entendió Marcela? Le estaba hablando a usted Dame botas Dame un gran aplauso a mi amigo Que nos hizo el honor de cantarnos esas dos temitas Ojalá que te sintas siempre en confianza Que este sea el programa Que sigas cayendo los material nuevos Y de verdad que muchas gracias por estar con nosotros Un fuerte aplauso para él Que ha cantado esos dos temazos El urbano es un tema Se tiene que sentir Para cantar urbano No es cualquier género urbano Y componerlo es bien complicado Sí, lo que pasa es que Es sencillo No, porque es sencillo para usted Porque usted trae don Es como yo Yo tengo un don De hacer mi hermano Es un don Ah, es un don Uy No me voy para ver así con esos dos No puta madre Acuérdese que yo tengo 60 años Eso es una injusticia Marcela Es una carajada No Es considerado Está madre no entiende Entiende Vamos Vamos a traer Vamos a traer un amigo Que tiene 40 años 40 años de tradición periodística Un gran compañero Estuvo conmigo en 107.1 Reloj Venga, se va a cambiar Mi amigazo Y de verdad que es un honor Tenerte aquí Es un hombre muy famoso Ha estado con grandes estrellas Ha presentado grandes estrellas En Costa Rica Y de verdad que es una carrera Muy productiva Tanto en el cultivo Como Como en otro En análisis político También Ha estado con análisis político Según lo que yo tengo entendido Estoy equivocado Sí, sí Grandes políticos Estrellas Cantantes Artistas Internacionales De todo lado La verdad Y ahora en qué ¿Cómo se llama la página en Facebook? Ahora está Está la página de Tenemos dos páginas Que es Noticias Primero Que es Noticias en General Y también está El Pellisco Que era el programa radio Que teníamos anteriormente En Radio Solora Y ahora Está en Facebook En Internet Para todos los que Les gusten Accesar Y tiene Política Parándula Nacional Internacional De todo Hoy estuve yo Acompañando Nuestro amigo Tom Marín En la época De los premios Los consentidos Verdad que Era una actividad muy bonita Ahí vamos a estar poniendo Varias cosas en la página Estuvo muy bonito Y la gratitud enorme Tanto para Oco Como para Juan Manuel Valverde Por haberme invitado A ese ¿Qué me vas a cantar papi? Una de mis canciones favoritas Que se llama Juan Charrasqueado Oye papi Agárrese Porque llegó el ranchero Llegó cantando Viva el maestro Y viva yo Vámonos marito Porque se nos va a Meryx Sánchez Démosle un gran aplauso A Meryx Sánchez Que ya se retira Muchas gracias muchachos Venezuela Que esta es tu casa No te perdás Nunca el jefe Ya se va Tenés una voz lindísima Ahí le voy a pedir El número a Eric Y al reteno Para estar Luzinitando A varias actividades Muchas gracias Muy amable Gracias Nos vamos Juan Charrasqueado Cantando karaoke En el programa Del Gordo Regalo Voy a contarles Un corrijo Muy inventado La que ha pasado Ayer Haciendo Maramos La charla Y al listo Ya tengo La charla Y enamorador Que fue La charla Y no Con Me lleno Mi Juan Se llamaba El opio La mancha Y me lleno Lleva De la barrieta Y el grado De la barrieta Con Las mujeres Más bonitas De en tu agua Y Aquellos campos No quedaba ni una flor Porque el domingo que se está venguadachando A la que el pire le comieron una visión Cuidado igual que ya no hay que andar buscando Son muchos ángulos que vayan a matar No tuvimos tiempo de buscar en su caballo Son hermanos en el lleno de amor Estoy borracho, me quitaba y saco el gallo Con una barra que abreció su corazón Y eso es la misma toda lluvia en el montonero Y las palabras van volando al regal Y los lindos todos llevan hoy al martadero Que buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los pies se dirigen al sol Y bueno, se lo doran, se lo van bajando Un hombre muerto que lo llevan a integrar En una choza, muy humilde, no lo guío Y las mujeres cantan, se dan y se van Somos su madre, lo consuela con cariño Y las mujeres cantan, se dan y se van Acaba de cantar karaoke en el programa del borde del calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le gusta o no le gusta? Creo que sí Le voy a presentar al tonto del marido de ella ¿No quiere conocer? No Es que ella es la viuda negra madre Ella primero se casa con usted y después se lo sea el marido No le hagan casa el marido Más conocidas como viudas negras Tengo bien el gol Tome mami Mario cumpleaños Se arruga la cara le metemos un cosco Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Dame acaso Pa' abajo Pa' al centro Y pa' dentro ¡Eh, salud! Cumpleaños Cumpleaños de ti Te deseamos a ti Cumpleaños al marido Cumpleaños de ti Cumpleaños de ti Te deseamos a ti Cumpleaños al marido Cumpleaños de ti Y puedo darles un aplauso A los dos están los amigos No me digan que todo aterro Aquí en la terro borracho son amigos suyos Todos datos Oiga ma' estoy esperando que mi mi tenga una cerveza ¿Y a su hermano? ¿Qué es su hermano? Ah, porque se parecían Yo dije, seguro que es un hermano ¿Cuál es la novia o el novio? ¿Cómo es? El novio El novio Está guapo, ma' Pa' mi lo voy de arriba Pónganse vivo porque ya salimos a quitar Si va a casar conmigo Si que agarre duro Que anda el mal portado Bueno, yo qué fácil No venden a usted, man Desde cincuenta Yo qué fácil, man Bueno, yo tengo aquí un gran amigo Un gran amigo que ahorita lo va a invitar a A cantar Tenemos dos cantantes Nos quedan dos cantantes, ¿verdad? Listo, ¿pasó la misa? Vamos a poner a pedir a Vamos a pedir a A mi amigo Romerito Que se venga a echar una piecita aquí con nosotros Es un extraordinario cantante Un gran amigo Un gran cantante nacional Yo le doy un aplauso Como él se lo merece Él me ganó el campeonato nacional de Garauqua Y se ganó como cinco pantallas Era el cliente pervertido en las pantallas En Espanza se ganó una pantalla En Heredia, en el casino fiesta En todos lados me lo escuchaba Era como perder un gato este, man ¿Va? Algo así No me diste nunca nada más Hace muchos años ¿Y cómo vas a panadería? Cuénteme Pastelería y chocolatería Romero's Cake Y no me digan que la doña suya es la que atiende Sí, también Ah, la puta Si tengo que ir ahí Porque esa mujer chica es guapa Ya Levántese, mi amor Para que todo Costa Rica la vea ¿Eh? No le gusta Se pone toda serie Se pone roja No, a ella no me gusta No le gusta, yo sé No sé, pues que era uno El ámbito, sí, artístico No, no No te gusta No, no ¿Y qué me vas a cantar? Vamos a cantar una que Ella misma me ha tenido que cantar Ajá Este, que le gusta mucho El maestro ¿Cómo se llamó? Yo no sé Bueno, Álvaro Torres Sí Álvaro Torres ¿Ella? Eh, no ¿Cuál? Nada se compara contigo ¿Cómo? Nadie la tiene más grande que Vinte, yo Creo que no A usted que le importa Lo que tengo yo más grande que los demás Ocho, ocho Igualadito, no, Loria Tomándome la panza y todo Porque si yo fuera un Buda La prensa con plata, ¿no? No Las platas son de mi billetera Vean, vean Solo billetera De 100 dólares Solo en mi billetera Son billetera Son billetera de África Y usted no vea No, van a estar todos Y usted mire bien No, es demasiado ¡No vamos! En los cantas de Temazo Escuchen El que no aplaude Tiene mil años De mal polvo La mesa del cumpleaños La mesa del cumpleaños ¡Sombrote! ¡Oiga la mesa del cumpleaños! ¡Sombrote! Vamos a ver si se la saben La pueden lanzar conmigo Es un viezo ¡Cómodo! ¡Sombrote! 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 El buen ser He tenido en conocer Y no sé aún que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada, hay que beber Pero te juro que no te vas a arrepentir Y no temer por lo digo que te amo Pero sin mí ya no podía vivir Como el alma y la vida en tus manos No hay que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti Tú me fascinas, eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo Todo mi amor más impetuoso Y la pasión que en ti derrocha Lo que parezca más precioso Es así Me lo he vivido Nada se compara contigo Y yo dime cuando digo que te amo Y yo dime cuando digo que te amo Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti Y tú me fascinas, eres la tentación más exquisita Y tú me fascinas, eres la tentación más exquisita La pasión que en ti derrocha Lo que parezca más precioso Es así De lo vivido Nada se compara contigo Nada se compara contigo Y yo Gracias Nada se compara Contigo Es una señora buena, si no anda y pega es que no lo quiere Cuando uno tiene una mujer que no lo pega, póngase vivo porque le está pegando a otro Eso sí, eh Tiene toda la paquita No, que me pinta, que no escucho ¿Qué? Yo le pedí que estuviera de acuerdo conmigo, ¿no? Yo no le dije que dijera que estaba de acuerdo conmigo ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Están rebeliados? ¿Están bien? Estamos perdiendo poder Vamos a tener que llamar Por el poder de Grace Court Por el poder de Grace Court ¿Qué? ¿Qué me va a cantar ahora? Cuénteme Nada te comparas Con sensabilista Se ganó todas las apuestas Y está cayendo Yo no me gané nada con esas apuestas Nada me ha ganado Solo dos Igual o dos La barra La verdad fea la barra Bueno, ¿cuánto ha ganado? ¿Ana adivine cuál? ¿Cuál? ¿Ella? No Sí ¿Me va a extrañar? Oiga, que se la va a extrañar Mami, ¿es cierto? ¿Usted la extraña? Gracias, Luis ¿La extraña usted? ¿Sí? ¿O no? ¿No le extraña? Cuénteme, dígame ¿La extraña o no le extraña? Dígame Ay, se quedó callada la doña No se escucha La grave la barra Me va a extrañar en la voz inconfundible de mi amigo El aplauso del público Oiga como aplauso de todo el público ¡Qué lindo aplauso del público de la terraza! ¡Qué lindo aplauso del público de la terraza! Y yo dejando en la cabeza sin duda Era feliz Era una buena idea para la cosa Sugerir En la novela, en la televisión Cuéntanos todos Me vale eternamente el juego limpio de la seducción Y me vale eternamente el juego limpio de la vida Y me vale eternamente el juego limpio de la vida Y me vale eternamente el juego limpio de la vida Y me vale eternamente el juego limpio de la vida Y me vale eternamente el juego limpio de la vida Y me vale eternamente el juego limpio de la vida Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y la caricia A medio de la era una aventura A la consigna Se libertaba un hijo con fe Y de uniría Cada caricia le arribaba el fuego a nuestra Chibere Que no se puede vivir así Y la sencilla me va a salir bien A acompañarla Oye Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acaliciar Y acaliciar Y acaliciar No Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me fue extrañar Cuando el día llegué a sufrir Cuando tenía ganas de dormir Me fue extrañar Gracias Yo deseo que la doña me cante así Me fue extrañar La doña nunca me dice que me la extraña más ¿Será que la tengo chiquitita? Yo no sé Mis amigos, bienvenidos Están ahí en la esquina el señor Los dos señores, bienvenidos Gracias por estar aquí con nosotros Se les ve un ánimo, una alegría Eso es lo que ocupamos aquí Oiga, que lindo está cantando usted Ahora te hiciste pastelero Y estás cantando mejor No, es que usted está muy enamorado Entonces, solo ve a la doña Se espina viendo a la doña Toda doña ¿Para contrataciones dónde? Para contrataciones, claro que sí Yo soy cantante nacional No le den caso al gordo ¿Ok? Tengo más de 13 años de experiencia Y ya tengo 6 de ser solista Yo tengo mi equipo propio Hago eventos corporativos Eventos de familia también Y como no, con mi equipo hacemos de todo un poquito Para contrataciones, ya que el gordo me dio la oportunidad Sería el 679-0588 Y gracias por el espacio, Guardito, como siempre Y gracias a la tetraza también ¿Cómo vamos? Díganle gracias a Marito Porque Marito es el que manda aquí Bueno, a Marito entonces ¡Ahora cantando! ¡Karaoke internacional! Bueno, vamos a seguir con los dos cantantes O tres cantantes de karaoke que nos faltan Marcela, llame uno Marcela llama a uno Marcela va a llamar al próximo cantante de karaoke Dice que sigue Todo el mundo hace su razón Todo el mundo hace silencio Porque Marcela va a hablar Jimmy Najera O Najera Jimmy Najera o Najera o menos Lo volvieron a bautizar Va a cantar Santa Lucía, Marito Oiga, Marito, es el Chaine, está perfecto el Chaine, madre Ah, tiene Chaine, así Usted tiene Chaine, ¿cómo se llama? De hombre de montaña ¿Cómo se llama a los hombres de la montaña? ¿Cómo le dicen? No, no Hay en Vitaños, ¿eh? Porque tiene semejante Usted tiene buen lápiz o no No, yo le pregunto ¿Tiene buen lápiz o no tiene buen lápiz? Por el micrófono, contesto Mi corazón, mi corazón Igual que Marcela, la vacocos Le pregunto por el lápiz Y le contesta por el corazón ¿Tú entiendes eso, mi hermano? Yo le pregunto A ver si tiene na-na-na-na Y el mami dice que buen corazón ¿Qué? Esas palabras ¿Qué le pasa a usted? ¿Osted cree usted que está? No, no, mamita No, no, no Ah, es que bonita Que soy yo Sí, claro No, yo lo le digo Parece el Chavo del Ocho Cuando va a hablar todo el mundo Sí, te va a hablar, mamá Yo lo le digo Es muy grande Cuidado que lo repiten, ¿verdad? Mami, ¿se fue que está tan serio? Estaba un concurso de serio Ya estaba buscando Ah, no, yo lo veo a hacer así serio, mamá Oiga, cuando ustedes lo vi llegar Se me pareció a A Sin cabrillo, mamá Ayer Sí, pero sin cabrillo La versión bonita O sea, la versión fea ¿Qué me va a cantar, mamá? Vamos con Santa Lucía ¿Usted? Miguel Luis Hermanos, quiere quitar Santa Lucía Y como él le va a cantar a la santa Solo los santos le aplauden Entonces, solo los hombres aplaudimos Las mujeres no Son los hombres ¡Aplausos por favor! Gracias, gracias Cantando karaoke en el programa de Gordo Regaló ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! El teléfono es muy frío ¡Aplausos por favor! Tus llamadas son muy pocas ¡Aplausos por favor! Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí ¡Aplausos por favor! 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 ¡Siéntase como en casa! Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor Las distanzas no en razón para dejar La esperanza de algún día Volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde volver Solo tú Sabes por bien Quién soy Que vivan los pesados Que mi amor te has olvidado Que ya no estás más a mi lado Y que por mí te sientes libre Tú les dices Por error vivir conmigo Y de querer te fue un castigo Porque no sirvo para verte Tú les dices Que te propones nunca más Vuelvelo a ver Que tu tristeza No te puede hacer morir Todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verlo y no quererlo Y lo has abandonado Me has echado el río Ya no estoy en tu vida Y cómo voy a hacer para olvidarte Te has echado el olvido Ya no estoy en tu vida Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Tomando una esperanza Todavía Todavía Tengo la clase La clase de dos Tengo lo más lindo Y se lo cantó Un día nuevo Con un sol distinto Acabeando de fe El rostro de la gente Parece sorprendido Se mora en qué Hasta fin de la calle Parece ir de calle Lleno de color Y el tránsito de al lado Me parece Una canción Te convencí a querer Hoy es un día Que sabe atribuir Te convencí a querer A mi canción No me siento a ti Te convencí a querer El pueblo y padre Todo mi ser Te convencí a querer Buscando una nueva vida A veras Sobre mi piel Hoy percibo el milagro De la vida plena Comiendo mis penas Con una mujer Con el sueño del día Grito en plena vida Que viva el cariño Que viva el placer ¡Viva el placer! Quédeme en placer ¿Viva el placer? Como te quiero Yo a mí ¡Viva el placer! Esto es un amor De clase De clase para dos ¡Viva el placer! Que si me faltas Si no me tengo Yo no puedo vivir ¡Viva el placer! Como un sol distinto A pegar, sobre mi piel, es que es tan bonito para mí, para mí, llegó a la clase, la clase de dos, eso es siempre. Del Duendigo Polaños, déjole un gran aplauso, qué temazo hizo Iván, Iván marcó una época, Iván cantó con los brilláticos, cantó con explosión y con la orquesta La Solución, o sea, con las tres mamás, ¿verdad? Una época marcó Don Iván Polaños y algún día le vamos a hacer un gran homenaje cuando lo aceptemos, que ya se lo he propuesto varias veces. Vienen dos, dos cantantes, Marcela, ¿quién viene? Voy a pedirle a José Valencia que se venga para acá. Josécito, chávez Josécito. Va a cantar Dios mío. Así me gusta, Josécito le ha buscado la clasificación, quiera Dios que hoy me lo acompañe, que se inspire Josécito y que le llegue el momento de cantificar. Vémosle un aplauso a este valiente que por cuarta vez está con nosotros, aplaudan, 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 aplaudan. Si usted no quiere ser gordo como yo aplaudo, eso va. Cantando karaoke en el programa del Gordo Regalón. La luz de tu mirar, el tomo de tu piel, el color de tus labios, que suyo quiero ver. La luz de tu mirar, la luz de tu mirar, al mundo de tu mirar, me gusta el universo. La luz de tu mirar, la luz de tu mirar, me gusta el universo. El tomo de tu mirar, el tomo de su piel, la sensualidad, su boca, es unido de mujer. Parece terenal. Merece. Merece. Merece, no venisto. ese amor que nace en mi caliza parece entregar merece o merezco ese amor que nace en mi caliza que nace en mi caliza la luz la luz la luz el plomo de su piel se suelta su boca ese miedo que me duele gracias un aplauso muchas gracias acaba de cantar karaoke en el programa del borde de calor y dice por acá que sigue salvador corredores donde esta salvador donde esta su padre caracol eh vengan de salvador a cantar con nosotros hoy tuvimos ocho concursantes casi nada que manera bienvenido de la ciudad de méxico desde la ciudad de méxico y viene a cantarnos sopa de caracoles que manera que ahí se viene su barra a darle apoyo cantando karaoke en el programa del gordo regalo del gordo de la ciudad de méxico y viene a cantar su padre su padre su padre el regalo 보en su padre el regalo su padre su padre su madre su madre su padre su padre su padre ¡Suscríbete al canal! 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 me hace falta que la gente se meta como al escenario porque no se ven en casa si es que son bien indisciplinados por favor, que todos se vean esto bueno vamos a hacer muy fácil vamos a decirle a tres personas que se van para adelante y los otros tres van para adelante el que hicimos para adelante dan paso para adelante diga Marcela, número uno voy a pedirle a Kimberly Mejías que se haga para adelante hacia el frente Bernardo Vélez hacia el frente y Kimberly Mejera hacia el frente ahí se la vea cuando estaba al frente y que pasa con los otros tres usted ya está eliminado ya que no está, den huevo den huevo usted se eliminó le vamos a dar espacio ya estaba eliminado mira la foto venga, toma la foto dice sí, la foto es man para los otros tres que tiene que hacer no, no me la moleste hazme el favor háganme el favor se pega pégase sonrisa que está en canal 2 sí me saca la foto toda aquí toda agurosa porque me enoja tequila tequila whisky whisky muy bien ahora sí les pedimos a los demás que bajen ya verdad y se quedan los tres es que usted está concha eso nos dice así que un pasito otro pasito otro pasito y otro pasito y que Diosito me desacompa vengo claro que sí que sigan participando que puede ser que la otra semana sea su momento de ganar por eso siempre traemos un jugador claro bueno hoy tenemos una ganadora póngase que se entre usted mi amor usted es la que se lleva la botella de tequila y esos dos están clasificados los esperamos ya están en la final de los tres póngase que aquí a la parte de ella todos los jugados son diferentes su artesía de esmín si la quiere abrir aquí y repetirla con todos no nos enojamos aquí Randa le está concioso porque ahora no se va a llamar por favor nombre y número alis bueno gracias felicitaciones a los tres bueno de verdad que para Marcela y para mí es un honor haberlos tenido a todos ustedes aquí con nosotros Juana que venga más a menudo que le cuenten a la gente que esta vieja es una vieja bien odiosa que es repugnante que jode mucho que tengo a la mujer en Panamá y esta cabrona la tengo a la par todas las semanas y le jode más que la mujer que es peor que un dolor de muela que es peor que un dolor de muela que es peor que un dolor de muela por eso la gente de la terraza me tiene cariño claro cariño porque no la conoce usted es la viuda negra madre más conocidas como viudas negras nos vamos de una de una muérense haga cara bonita cuerpos de espaldas lista hijo de puta que vas a más delante esa bala es una montaña pues le pego la espalda le pego otra cosa ya no me pongan esos bolsán a la par mi hija es una injusticia esta bala no se puede con la espalda el otro cuando no se puede se vaya no se puede no se puede esta es tu casa Amores como no estoy No hay noche en la vida Por más que te busquen Por más que se estornan Duermes conmigo Cauditas las noches Te quedas callado Sin ningún coche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Mi único tesoro A veces regreso Borracho de angustias Me lleno de besos Y caricias un día Regresa dormida Te sientes caricias Te abrazo a mi pecho Más muerto contigo Más muerto desviento Tú no estás conmigo Sobre esta de almohada Hoy hemos estado Desde la de casa Con esta que jode Toda la semana Es como un dolor de muela Yo solo sé que hacer Se llama Marcela La niña que es buena La niña que es buena Ahora le digo Ya yo me voy Aquí lo dejamos Con DJ Mario Grando el control Nosotros hemos terminado Buenas noches Adiós Gracias por escuchar El programa del campeonato nacional De karaoke Animado por el gordo regalón Y por Marcelita Aparte siempre tenemos Artistas nacionales invitados Muchas gracias Por haber disfrutado De este programa Y esperamos que ganes Números de la pantalla Recuerda que todos los meses Regalamos una pantalla ¿Cómo la ganas? Sencillamente Ingresa a Facebook Con gordo regalón Dale me gusta A una de nuestras páginas O en el canal de YouTube Si, también Pon el gordo regalón Y recuerda Compartir las publicaciones Y dejar comentarios Que ganes Que ganes la pantalla Sencillamente Siempre con la lotería nacional Gracias por estar disfrutando Del programa Del gordo regalón